Son los celos que tiene Miguel Miguel e Isabel perdieron su amor Miguel e Isabel ya juntos no están Ella vive pensando en Miguel Y él se muere por ver a Isabel Ella piensa que hay otra Isabel Y él se piensa que hay otro Miguel Miguel e Isabel perdieron su amor Miguel e Isabel ya juntos no están Se ha marchado muy lejos Miguel Por su orgullo ha perdido a Isabel Y muy sola que he dado Isabel por no haber perdonado a Miguel Miguel y Isabel perdieron su amor Miguel y Isabel ya juntos no están Miguel y Isabel ya juntos no están Camina plácido entre el ruido y la prisa Y piensa en la paz que se puede encontrar en el silencio En cuanto sea posible y sin rendirte Mantén buenas relaciones con todas las personas Enuncia tu verdad de una manera serena y clara Y escucha a los demás incluso al torpe e ignorante También ellos tienen su propia historia Esquiva a las personas ruidosas y agresivas Ya que son un fastidio para el espíritu Si te comparas con los demás Te volverás vano y amargado Pues siempre habrá personas más grandes Y más pequeñas que tú Disfruta de tus éxitos lo mismo que de tus planes Mantén el interés en tu propia carrera Por humilde que sea Ella es un verdadero tesoro en el fortuito cambiar de los tiempos Sé cauto en tus negocios Pues el mundo está lleno de engaños Mas no dejes que esto te vuelva ciego para la virtud que existe Hay muchas personas que se esfuerzan por alcanzar nobles ideales La vida está llena de heroísmo Sé sincero contigo mismo En especial no finjas el afecto Y no sea cínico en el amor Pues en medio de todas las avideces y desengaños Es perene como la hierba Acata dócilmente el consejo de los años Abandonando con don aire las cosas de la juventud Cultiva la firmeza del espíritu Para que te protejan las adversidades repentinas Muchos temores nacen de la fatiga y la soledad Sobre una sana disciplina Sé benigno contigo mismo Tú eres una criatura del universo No menos que las plantas y las estrellas Tienes derecho a existir Sea que te resulte claro o no Indudablemente el universo marcha como debiera Por eso debes estar en paz con Dios Cualquiera que sea tu idea de él Y sean cualesquiera tus trabajos y aspiraciones Conserva la paz con tu alma en la bulliciosa confusión de la vida Aún con toda su farsa, penalidades y sueños fallidos El mundo es todavía hermoso Sé cauto, esfuérzate por ser feliz You are a child of the universe No less than the trees and the stars You have the right to be here You are a child of the universe No less than the trees and the stars You have the right to be here You are a child of the universe No less than the trees and the stars You have the right to be here Era feliz en su matrimonio Aunque su marido era el mismo demonio Tenía al hombre un poco de mal genio Y ella se quejaba de que nunca fue tierno Desde hace ya más de tres años Recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía Que le han devuelto la alegría ¿Quién la escribía a versos? Dime quién era ¿Quién la mandaba a flores por primavera? Quien cada nueve de noviembre Como siempre sin tarjeta La mandaba un ramito de violetas A veces sueña y se imagina ¿Cómo será que el que tanto la estima Sería un hombre más bien de pelo calo Sonrisa abierta y ternura en las manos? No sabe quién Sufre en silencio ¿Quién puede ser su amor secreto? Y vive así de día en día Con la ilusión de ser querida ¿Quién la escribía a versos? Dime quién era ¿Quién la mandaba a flores por primavera? ¿Quién cada nueve de noviembre Como siempre sin tarjeta La mandaba un ramito de violetas? Y cada tarde Al volver su esposo Cansado del trabajo La mira de reojo No dice nada Porque lo sabe todo Sabe que es feliz Así de cualquier modo Porque él es quien La escribe versos Él su amante Su amor secreto Y ella que no sabe nada Mira a su marido Y luego calla ¿Quién la escribía a versos? Dime quién era ¿Quién la mandaba a flores por primavera? ¿Quién cada nueve de noviembre Como siempre sin tarjeta? La mandaba un ramito de violetas La 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 Cómo te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Cómo te extraño mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Cómo te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Cómo te extraño mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Oh, 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 mi corazón Oh, 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 mi corazón Tu cabeza en mi hombro Quiero yo tener siempre Acaríciame, cielo Si me quieres tú Quiero tener tus labios Demuestra que me quieres Un beso tuyo, nena De dudas me sacarás Quiero ver si es verdad Que amor nunca existió Quiero saber si no es verdad Que a ti yo te interese Tu cabeza en mi hombro Me dirá ahora, nena Lo que siempre he dudaba Lo que siempre he dudaba Lo que siempre he dudaba Que me quieres de verdad Tu cabeza en mi hombro Me dirá ahora, nena Lo que siempre he dudado Tu cabeza en mi hombro Tan dentro de mí conservo el calor Que me hace sentir, conservo tu amor Tan dentro de mí que aún puedo vivir Muriendo de amor, muriendo de ti Como buscan las olas la orilla del mar Como busca un marino su puerto y su hogar Yo he buscado en mi alma queriéndote hallar Y tan solo encontré mi soledad Y a pesar que estás lejos, tan lejos de mí A pesar de otros besos, quizás vuelvo bien Aún recuerdes el tiempo de aquel nuestro amor Aún te acuerdes de mí Y aún recuerdo aquel ayer Cuando estabas junto a mí Tú me hablabas del amor Y aún podía sonreír Aún recuerdo aquel amor Y ahora te aleja de mí Y le he pedido al silencio Que me hable de ti Y he vagado en la noche Queriendo te oír Y al murmullo del viento Le he oído decir Tu nombre, Wendolin Frente a una copa de vino Yo me río Yo me río de mí Me da una pena tan grande Que me tengo que reír Al saber que me has dejado No te pienses que lloré Unas copas he tomado Unas copas he tomado Y al espejo me miré Y me he dicho para mí Y me he dicho para mí Con este tipo y sin dinero Con este tipo y sin dinero ¿Quién me va a querer a mí? Frente a una copa de vino Yo me río Yo me río de mí Me da una pena tan grande Que me tengo que reír Aún recuerdo aquella noche Que te invité a salir Yo te dije tengo un coche Que lo compré Que lo compré para ti Cuando sin coche me dio Cuando sin coche me dio Me dio un plantón tan enorme Que aún me estoy riendo yo Frente a una copa de vino Yo me río de mí Me da una pena tan grande Que me tengo que reír Esta risa no es de enojo Mas no es por disimular Y si hay lágrimas en mis ojos Entre risa y nada más No preciso de tu amor No preciso de tu amor Pero si un día tú vuelves Qué feliz sería yo No quiero ser O que... Lo sé a la vez Nunca yo soñé querer como te quiero a ti sin nada de maldad Viviendo una ilusión que haga de los dos un solo corazón Solo falta entre los dos la bendición de Dios para hacer realidad nuestra bella ilusión Vida, yo te canto esta canción para ti Es la fe del corazón, sublime ilusión que me causas tú Nunca yo soñé querer como te quiero a ti Sin nada de maldad viviendo una ilusión que haga de los dos un solo corazón Solo falta entre los dos la bendición de Dios para hacer realidad nuestra bella ilusión Vida, yo te canto esta canción para ti Es la fe del corazón, sublime ilusión que me causas tú ¿Qué le causas tú? ¿Qué le causas tú? Devuélveme mi corazón Porque no te pertenece Porque tú me lo has robado y solo me ha quedado este gran dolor Porque tú me lo has robado y solo me ha quedado este gran dolor Devuélveme mi corazón Porque no te pertenece Porque tú me lo has robado y solo me ha quedado este gran dolor Porque tú me lo has robado y solo me ha quedado este gran dolor Yo no pienso implorarte Yo no pienso implorarte ni un poquito de amor Ni siquiera pedirte que me des tu perdón Solamente te pido que me devuelvas a mi corazón Solamente te pido que me devuelvas a mi corazón Devuélveme mi corazón Porque no te pertenece Porque tú me lo has robado y solo me ha quedado este gran dolor Porque tú me lo has robado y solo me ha quedado este gran dolor Devuélveme mi corazón Porque no te pertenece Porque tú me lo has robado y solo me ha quedado este gran dolor Porque tú me lo has robado y solo me ha quedado este gran dolor Yo no pienso implorarte ni un poquito de amor Ni siquiera pedirte que me des tu perdón Solamente te pido que me devuelvas a mi corazón Solamente te pido que me devuelvas a mi corazón Devuélveme mi corazón Porque no te pertenece Porque tú me lo has robado y solo me ha quedado este gran dolor Porque tú me lo has robado y solo me ha quedado este gran dolor Devuélveme mi corazón Devuélveme mi corazón Porque no te pertenece Porque tú me lo has robado y solo me ha quedado este gran dolor Porque tú me lo has robado y solo me ha quedado este gran dolor Todo vuelve a ser sorpresa Cuando un niño va a nacer Otra vida está llegando Y seremos más de tres En la casa la alegría y en el aire de niñez Cuántas cosas que se piensan Cuántas cosas Y un porqué Será varón Será mujer Lo que Dios quiera como la primera vez Ha de venir Ha de venir Con la ilusión De ser el niño que soñamos con amor Y si es varón Y si es varón Le enseñaré Le enseñaré Mil travesuras con ternuras de papel Y si es mujer Será mujer Será también Será mujer Como la madre que le dio todo su ser Y ahora tengo la alegría De saber que mi mujer Me dará una nueva vida Que vendrá en un nuevo ser Y en las noches Me desvelo por quererlo conocer A mi niño o a mi niña Que a mi tierra entregaré Será varón Será mujer Lo que Dios quiera como la primera vez Ha de venir Con la ilusión De ser el niño que soñamos con amor Y si es varón Y si es varón Y si es varón Le enseñaré Le enseñaré Mil travesuras con ternuras de papel Y si es mujer Será mujer Será también Será mujer Como la madre que le dio todo su ser Será varón Será mujer Lo que Dios quiera como la primera vez Ha de venir Con la ilusión Será varón Será varón Será mujer Será mujer Lo que Dios quiera como la primera vez Ha de venir Con la ilusión Siento tu mano fría Correr despacio sobre mi piel Y tu pecho en mi pecho Y tu desnudez Y olvido reproches que imaginé Vente conmigo al huerto Que están las rosas queriendo ver La promesa que ha roto para volver Y así creer lo que les conté Dije que te quería Como a nada en el mundo Que seguía tus pasos Tu caminar Como un lobo en celo Desde mi hogar Con la puerta abierta De par en par De par en par Que tenía en penumbra Nuestro rincón En aquel salón Con dos cubiertos Y tu canción Y con tus flores En el jarrón Siento tu mano tibia Que palma a palmo Besa mi piel Y tus brazos me enredan Hoy como ayer En este nuevo día Vuelvo a creer Vente conmigo al huerto Que hay una barca Que hay una barca en el malecón Con tu nombre pintado Secando al sol Con tu mano grabada Junto al timón Sabes que te quería Como a nada en el mundo Que seguía tus pasos Tu caminar Como un lobo en celo Desde mi hogar Con la puerta abierta De par en par De par en par Que tenía en penumbra Nuestro rincón En aquel salón Con dos cubiertos Y tu canción Y con tus flores En el jarrón Quiero abrazarte tanto Con mis sentidos Con tanto amor Que no haya más sonido Que nuestra voz Y mi cuerpo En el tuyo continuación Y andaré a la tierra Como un romero Buscando a un dios Y tendré tu regazo Tu comprensión Una casa pequeña Para los dos Tú sabes que te quiero Como a nada en el mundo Que seguía tus pasos Tu caminar Como un lobo en celo Desde mi hogar Con la puerta abierta De par en par De par en par Que tenía en penumbra Nuestro rincón En aquel salón Con dos cubiertos Y tu canción Y con tus flores En el jarrón Hoy la vi Fue casualidad Yo estaba en el bar Me miró al pasar Yo le sonreí Y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Tierno amanecer Sé que nunca más Cómo olvidar tu pelo Cómo olvidar tu aroma Si aún navegué en mi labio El sabor de tu boca Cada piba que pase Con un libro en la mano Me traerá tu nombre Como en aquel verano Fuiste mía un verano Solamente un verano Yo no olvido la playa Y aquel viejo café Y aquel pájaro herido Que en ti Que en ti Y en tus manos Ni tu voz Ni tus pasos Se alejarán De mí Que otra vez sea Que otra vez sea Tierno amanecer Sé que nunca más ¡Suscríbete al canal! 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 La ventana es más grande sin tu amor El gato que está en nuestro cielo No va a volver a casa si no estás No sabes mi amor, qué noche bella Presiento que tú estás en esa estrella El gato que está triste y azul Nunca se olvida que el fuiste mía Mas sé que sabrá de mi sufrir Porque en mis ojos una lágrima hay Querida, querida, vida mía Reflejo de luna que reía Si amar es cerrado, culpa mía Te amé en el fondo ¿Qué es la vida? No lo sé El gato que está en nuestro cielo No va a volver a casa si no estás No sabes mi amor, qué noche bella Presiento que tú estás en esa estrella El gato que está triste y azul Nunca se olvida que fuiste mía Mas siempre serás en mi mirar La lágrima clara de primavera El gato que está en la oscuridad Sabe que mi alma Una lágrima hay El gato que está triste y azul Nunca se olvida que fuiste mía Mas siempre serás en mi mirar La lágrima clara de primavera El gato que está triste y azul Nunca se olvida que fuiste mía Mas siempre serás en mi mirar La lágrima clara de primavera La, 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 la... ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó, se ha ido al cielo y para poder ir yo Debo también ser bueno para estar con mi amor Íbamos los dos al anochecer, oscurecía y no podía ver Yo manejaba, iba a más de cien, prendí las luces para leer Había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución Muy tarde fue y al entrenar, el carro volcó y hasta el fondo fue a dar ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor Al vuelta a dar yo me salí, por un momento no supe de mí Al despertar hacia el carro corrí y aún con vida la pude hallar Al verme lloró, me dijo amor, allá te espero donde está Dios Él ha querido separarnos hoy, abrázame fuerte porque me voy Al fin la abracé y al besarla se sonrió, después de un suspiro en mis brazos quedó ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor ¡Claro! La 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 Por ese palpitar que tiene tu mirar Yo puedo presentir que tú debes sufrir Igual que sufro yo Por esta situación que nubla la razón Sin permitir pensar en que ha de concluir El drama singular que existe entre los dos Tratando simular tan solo una amistad Mientras en realidad se agita la pasión Que muerde el corazón y que obliga a callar Yo te amo, yo te amo Tus labios de rubí, de rojo carmesí Parecen formular mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti Me siento de sangrar sin poder conversar Tratando de decir Tal vez será mejor Me marche yo de aquí Para no vernos más Total que más me da Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te amo Yo te amo Por sobre todas las cosas del mundo Tus labios de rubí, de rojo carmesí Parecen murmurar mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti Me siento de sangrar sin poder conversar Tratando de decir Tal vez será mejor Me marche yo de aquí Para no vernos más Total que más medallas Sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Reclina Reclina, niña, tu frente sobre mí Que aquí reina un fresco ambiente Y en las montañas se siente Un perfume de alelí Reclina, bella cautiva Amorosa y sensitiva En brazos de amor en mí ¿Quién te ama con ansia ardiente? Reclina, niña, tu frente sobre mí ¿Qué más quieres Eres mi cristiana? Eres mi cristiana Para ti Al ardiente mediodía Cuando vierte su armonía El tuyo Estaremos, niña mía Estaremos, niña mía En la fresca sombra umbría Bajo el verde guamillú Tú en la maca recostada Y en mi pecho reclinada Y junto a mi frente tú Al ardiente mediodía Al ardiente mediodía Cuando vierte su armonía El tuyo ¿Qué más quieres Mi cristiana para ti? Si tu frente se engalana Con la pluma soberana Del cacique amor en mí Tendrás joyas y tesoros Tendrás perlas y collares Que en la guerra conseguí Entre sangre castellana ¿Qué más quieres Mi cristiana Para ti Entre sangre castellana ¿Qué más quieres Mi cristiana Para ti? El reloj se ha dañado Pero el hambre despierta Son las seis y en la puerta Oigo un hombre gritar Vendo leche sin agua Vendo miel Vendo pan Y dinero no hay Por eso salgo siempre a caminar En busca de una flor Para mascar Pensando Pensando Que a la vuelta De la tarde El trabajo De sueño Ya es verdad Y recuerdo el camino Reconozco al mendigo Siento que vive en mí Como el sol Como el sol sobre el trigo El sencillo estribillo Que una vez aprendí Y yo camino Y no termino Y yo camino Y no termino Seré yo así Seré yo así O es que el camino No tiene fin Mi boca está reseca Tengo los pies cansados Son las seis Y en la iglesia Oigo un cura decir Que tengamos paciencia Que templanza y clemencia Que Dios proveerá Por eso salgo siempre a caminar En busca de una flor Para mascar Pensando Que a la vuelta De la tarde El trabajo De sueño Ya es verdad Y recorro el camino Reconozco al mendigo Siento que vive en mí Como el sol sobre el trigo El sencillo estribillo Que una vez aprendí Y yo camino Y no termino Y yo camino Y no termino Seré yo así O es que el camino No tiene fin Y yo camino Y no termino 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 Es un buen tipo Mi viejo Que anda solo Y esperando Tiene la tristeza Larga De tanto Venir andando Yo lo miro Desde lejos Pero somos Tan distintos Es que creció Con el siglo Con tranvía Y vino tinto Viejo Viejo Mi querido Viejo Ahora ya caminas Lerdo Como perdonando El viento Yo soy tu sangre Mi viejo Soy tu silencio Y tu tiempo Él tiene los ojos Buenos Y una figura Pesada La edad Se le vino Encima Sin carnaval Ni comparsa Yo tengo Los años Nuevos Y el hombre Los años Más viejos El dolor Lo lleva Adentro Y tiene Historia Sin tiempo Viejo Mi querido Viejo Ahora ya camina Ahora ya camina Lerdo Como perdonando El viento Yo soy tu sangre Mi viejo Soy tu silencio Y tu tiempo Yo soy tu sangre Mi viejo Yo Soy tu silencio Y tu tiempo Yo soy tu sangre Mi viejo No ganas al intentar El olvidarme Durante mucho tiempo En tu vida Yo voy a vivir Detalles tan pequeños De los dos Son cosas muy grandes Para olvidar Y a toda hora Van a estar presentes Ya lo verás Si otro hombre Apareciera Por tu ruta Y esto te traje Es recuerdos míos La culpa es tuya El ruido Enloquecedor De su auto Será la causa Obligada O algo así Inmediatamente Tú vas A acordarte De mí Yo sé que otro Debe estar hablando A tu oído Palabras de amor Como yo te hablé Mas yo dudo Yo dudo Que él Tenga Tanto amor Y hasta la forma De mi decir Y en esa hora Tú vas A acordarte De mi En la noche Envuelta En el silencio De tu cuarto Antes de dormir Tú buscas Mi retrato Pero aun cuando No quisieras Verme sonreír Tú ves mi sonrisa Lo mismo así Y todo eso Va a hacer Que tú Te acuerdes De mí Si al viento Case tu cuerpo Como yo No digas Nada No vayas A decir Mi nombre Sin querer A la persona Errada Pensando En el amor De ese momento Desesperada No sé Intentar Llegar Al fin Y hasta En ese momento Tú irás A acordarte De mí Yo sé Que mientras Existamos Recordaremos Y que el tiempo Transforma Todo amor En casi No ganas Nada Con intentar El olvidarme Durante mucho Mucho Tiempo En tu vida Yo voy a vivir No, no No ganas Nada Con intentar Me olvidar Me olvidar Dando que vuelva Allí Cuando salí de Cuba Dejé mi vida Dejé mi amor Cuando salí de Cuba Dejé enterrado Mi corazón Mi corazón Late y sigue Latiendo Porque mi tierra Vida le da Pero llegará Pero llegará El día En que mi mano Lo encontrará Cuando salí de Cuba Dejé mi vida Dejé mi amor Cuando salí de Cuba Dejé enterrado Mi corazón Mi corazón Cuando salí de Cuba Dejé mi vida Dejé mi amor Cuando salí de Cuba Dejé enterrado Mi corazón Una triste tormenta Te está azotando Sin descansar Pero el sol De tus hijos Pronto la calma Te hará alcanzar Cuando salí de Cuba Dejé mi vida Dejé mi amor Cuando salí de Cuba Dejé enterrado Mi corazón Cuando salí de Cuba Dejé mi vida Dejé mi amor Cuando salí de Cuba Dejé enterrado Mi corazón Dejé enterrado Dejé enterrado Cuando salí de Cuba Dejé enterrado Mi corazón Pararara, parararara, tururua, turururu, ruhu, ruhu turururu, ruhu, pararara, parara Magia blanca tu tienes, me has hechizado a mí Con tu mirada coqueta, con tu manera de hablar Cuando pasando caminas, todos te han mirado a ti Porque eres así, fíjate en mí, no me hagas sufrir Oh, magia blanca, magia blanca que te embrujó Magia blanca tienes tú, me haces llorar con tu castiga Linda mujer divina, llena de encantos mil Sabes que eres hermosa y a todos quieres rendir Yo estoy dispuesto a humillarme, si esperanza me da Si puedes amar, te voy a adorar, todo te lo daré Oh, magia blanca, magia blanca que te embrujó Magia blanca tienes tú, me haces llorar con tu castiga Oh, magia blanca, magia blanca, magia blanca, magia blanca Carito! Oh, magia blanca, magia blanca que te empujó Magia blanca tienes tú, me haces llorar con tu castiga Oh, magia blanca, magia blanca, magia blanca, magia blanca que te empujá Esta será la última canción que canto para ti. Ya lo decidí, lo pensé bien, no puedo más seguir así. Y ahora, quiero ser libre como antes, como siempre fui. Porque ya me cansé de estar queriendo a quien no me quiere a mí. Y ahora, en adelante, cambiaré mi forma de vivir. Todo el cariño tan inmenso que guardaba para ti. Lo voy a dividir, lo voy a dividir. Con gente muy diferente a tu manera de pensar y de sentir. Y te repito que el cariño que guardaba para ti. Lo voy a dividir, lo voy a dividir. Lo voy a dividir, lo voy a dividir. Y ahora, quiero ser libre como antes, como yo siempre fui. Porque ya me cansé de estar queriendo a quien no me quiere a mí. Y ahora, en adelante, cambiaré mi forma de vivir. Todo el cariño tan inmenso que guardaba para ti. Lo voy a dividir, lo voy a dividir. Lo voy a dividir, lo voy a dividir. Con gente muy diferente a tu manera de pensar y de sentir. Y te repito que el cariño que guardaba para ti. Lo voy a dividir, lo voy a dividir. 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 Nadie más que tú sabrá quererme. Nadie más que tú, ni como tú, sabrá entenderme. Nadie igual que tú, podrá sentirme. Y por eso sé que yo sin ti, podré morirme. El amor, el amor, siempre está en mi camino. El amor, el amor, siempre juega conmigo. No me trates así, mujer, que me muero por ti. Yo quisiera saber por qué te has cansado de mí. El amor, el amor, siempre está en mi camino. El amor, el amor, siempre juega conmigo. El amor, el amor, siempre está en mi camino. No me trates así, mujer, que me muero por ti. Yo quisiera saber por qué te has cansado de mí. Si tu amor pasó por mi camino Si los dos perdimos la razón, los dos quisimos Y si ahora dices un error, tú me engañaste Porque a muchos otros, como yo, también mataste El amor, el amor, siempre está en mi camino El amor, el amor, siempre juega conmigo No me trates así, mujer, que me muero por ti Yo quisiera saber por qué te has cansado de mí El amor, el amor, siempre está en mi camino El amor, el amor, siempre juega conmigo No me trates así, mujer, que me muero por ti Yo quisiera saber por qué te has cansado de mí No me trates así, mujer, que me muero por ti No me trates así, mujer, que me muero por ti Hay amor que despierta las piedras Hay de aquel que no te sienta alrededor Hay amor que nos abres las puertas Hay amor tan necesario como el sol Cuando llamas estoy a la hora que tú digas voy Tantas veces nos quitas la pena Como tantas es amargo tu sabor Hay amor que despierta las piedras Hay amor que despierta las piedras Y si fuera es posible amarrar Tenerte sin trecer, poderte controlar Saber cada paso que das Si sales o si entras, si vienes o si vas Las narices a enseñar Hay amor como inmenso es el mar Es amor que altera las venas No inventa las mareas o la flor Hay amor que nos tienes en vela A quien duerme se le para hasta el reloj Cuando llamas estoy a la hora que tú digas voy Hay amor como polvo de estrella Hay amor que derriba fronteras Hoy, si fuera es posible amarrar Tenerte siempre cerca, poderte controlar Saber cada paso que das Si sales o si entras, si vienes o si vas Las narices a enseñar Hay amor como inmenso es el mar Hay amor que derriba fronteras Hay amor que despierta las piedras Hay amor que despierta las piedras Hay amor que descarga en el teatro Hay amor puedes descarga en el teatro LIMUSNERO DE AMOR Me quedé tan triste cuando tú me dejaste y tus labios mintieron Cuando a mí me dijeron, solo soy para ti, implorando tu amor Me dejas, ya no puedo vivir sin ti Te llevaste todo, me dejaste solo Desde entonces me llaman, desde entonces me llaman LIMUSNERO DE AMOR Me llevaste todo, me dejaste tan solo Desde entonces me llaman, desde entonces me llaman LIMUSNERO DE AMOR Música LIMUSNERO DE AMOR En la larga noche anclados, cuando apenas respiramos Construyendo contra el odio nuestra libertad Nuestra libertad Nuestra libertad Vuelo blanco de gaviota, reflejándose en las olas De alquitral manchada vamos destruyendo tu hogar ¿Quién sabrá escribir la historia, refrescarnos la memoria? Si no abrimos las ventanas, todo seguirá igual Seguirá igual Seguirá igual Vuelo alto, vuelo blanco, los que a ras de tierra andamos Los que siempre te envidiamos, a lo íntegra andar ¿Quién será el sagrado fuego, que dará un impulso nuevo Que nos lleve hacia aquel alto viento de libertad? De libertad De libertad ¡Gracias! 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 Vuelo alto, vuelo blanco, los que a ras de tierra andamos Los que siempre te envidiamos, a lo íntegra andar ¿Quién será el sagrado fuego que dará un impulso nuevo que nos lleve hacia aquel alto viento de libertad? De libertad 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 Tú que sabes de los días y las tristezas Tú que sabes de las horas y la soledad Tú que sabes bien que yo te amo Y que puedes darme la felicidad Tú puedes darme la felicidad Tú puedes darme la felicidad Tú que alegras mis días en cada mañana Tú que me haces sentir como un ave Como un ave que ha nacido entre tus ramas Como un ave vive en el cielo Tú que sabes de los días y las tristezas Tú que sabes de las horas y la soledad Tú que sabes bien que yo te amo Y que puedes darme la felicidad Tú puedes darme la felicidad Tú puedes darme la felicidad ¡Gracias! 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 Eres toda una mujer, y me has hecho tan feliz Que tus besos significan hoy la vida para mí Eres toda una mujer, pero guardas frutando Cuando estamos abrazándonos, y hacemos el amor Y ahora veo que todo ha cambiado dentro de mí Vivo para ti, solo para ti Y cuando alguien me pregunte, le contestaré Que tengo toda una mujer Eres toda una mujer, junto a ti quiero vivir Y en tu pecho voy a refugiar, el niño que hay en mí Tu cariño le ha dado de nuevo a mi corazón Una sensación, que no sé entender Pero si alguien me pregunta, le contestaré Que tengo toda una mujer Eres toda una mujer, y me siento tan feliz Cuando te estremeces al volcar, todo tu ser en mí Y me siento tan feliz 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 Ya que no puedo decírtelo al oído Por la suerte cruel que nos separa Quiero decirte por medio de este canto Que no puedo seguir sufriendo tanto Tú me haces falta tal vez más que mi vida Y mi vida eres tú y te me has ido Que pretendes mi amor que yo te quiera Si tú en cambio me pagas con olvido Tú me haces falta Porque las noches se hacen tan largas Cuando en ti pienso Tú me haces falta Por el recuerdo que tú has dejado en mi corazón Ni la distancia, ni todo el tiempo Que estoy sin verte Me hacen que olvide La triste historia de nuestro amor Tú me haces falta Porque las noches se hacen tan largas Cuando en ti pienso Tú me haces falta Tú me haces falta Por el recuerdo que tú has dejado en mi corazón Ni la distancia, ni todo el tiempo Que estoy sin verte Me hacen que olvide La triste historia de nuestro amor Negros tus cabellos Negros tus cabellos Cubrían tu cuerpo Tan llenas de amor Te vi bailando Otro te abrazaba Otro te abrazaba Otro te besaba Pero eras a mí A quien mirabas Cara de gitana Dulce apasionada Me diste tu amor Con una espada Hoy en los caminos Vagas tu destino Vives el amor Robas, cariño ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Y aquel fuego de tus labios que eran míos El licor que bebo abre mis heridas Me emborracha y más te quiero todavía Ay, 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 ¿dónde, dónde estás, gitana mía? Es esta mi canción desesperada Que te llama y que te busca en todas partes Pero dónde va de ti ya nadie sabe Negros tus cabellos Cubrían tu cuerpo Tan llenas de amor Te vi bailando Otro te abrazaba Otro te besaba Pero eras a mí A quien mirabas ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Y aquel fuego de tus labios Y aquel fuego de tus labios que eran míos El licor que bebo abre mis heridas Me emborracha y más te quiero todavía Ay, 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 ¿dónde, dónde estás, gitana mía? Es esta mi canción desesperada Que te llama y que te busca en todas partes Pero dónde va de ti ya nadie sabe Negros tus cabellos Negros tus cabellos Cubrían tu cuerpo Tan llenas de amor Te vi bailando Otro te abrazaba Otro te besaba Pero eras a mí A quien mirabas Cara de gitana Dulce apasionada Me diste tu amor Con una espada Hoy en los caminos Vagas tu destino Vives en la vida A ti A tu belleza tan particular A esa manera tuya de mirar A tus mentiras Y a tu gran verdad Tu verdad A ti A lo que fuiste Y lo que serás A tus secretos Y tu intimidad A tu pasado soñador A tu presente junto a mí A la vida Al amor A la noche Al calor A ese niño Que es tuyo Y mío A ese sol Que vendrá Y nos reflejará A esa flor Que seremos Tú y yo A mí A mi locura Que eres solo Tú A mis silencios A mi ingratitud A mis traiciones A mi mal humor Que es amor A mí Al tiempo que pasé Buscándote A las virtudes A las virtudes Que siempre enseñé A los defectos Que oculté A mis locuras A mi fe A la vida Al amor A la noche Al calor A ese niño Que es tuyo Y mío A ese sol Que vendrá Y nos reflejará A esa flor Que seremos Tú y yo Tú y yo Que somos algo más Que tú y yo Somos pasado Somos por pasar Sobre esta tierra Que nos enseñó Cómo amar Tú y yo Que somos dos Y somos un millón Somos reproche Somos el perdón Somos la guerra Somos paz Por ti Por mí Por los demás A ti A tu belleza Tan particular A esa manera Tuya De mirar A tus mentiras Y a tu gran verdad Tu verdad A ti A lo que fuiste Y lo que serás A tus secretos Y tu intimidad El temor de amarte De amor Es tanto que tu olor Está minando el alma Tú te acercas Tú te vas Y yo me quedo atrás Como un robot perdido Y paso a paso Y paso a paso Y poco a poco Me acerco hacia tu cuerpo Estrecho entre mis brazos Me muero en un te quiero Y me convierto en ti Y me convierto en ti Y tú Solamente tú Solamente, solamente, solamente Tú En el aire Tú En el aire Solamente, solamente Tú En mi cuerpo Tú En mi cuerpo Solamente, solamente Tú En el viento Tú La locura de tu piel Es tanta que mi piel Me está volviendo loca Y el perfume Y el perfume de tu amor Se parece al sabor Que me dejó tu boca Tú te acercas Tú te vas Y yo me quedo atrás Como un robot perdido Y paso a paso Y poco a poco Me acerco hacia tu cuerpo Estrecho entre mis brazos Me muero en un te quiero Y me convierto en ti Tú Solamente tú Solamente, solamente, solamente Tú En el aire Tú En el aire Solamente, solamente Tú En mi cuerpo Tú En mi cuerpo Solamente, solamente Tú En el viento Tú Tú Solamente, solamente Solamente, solamente Tú En el aire Tú En el aire Solamente, solamente Tú En mi cuerpo Tú En mi cuerpo Solamente, solamente Tú En el viento Tú Tú Tú, solamente tú, solamente, solamente, tú en el aire, tú en mi cuerpo, tú en mi cuerpo solamente, solamente, tú en el viento, tú, tú Solamente tú Solamente, solamente, solamente tú En el aire tú Tú pensarás en mí Cuando no tengan ya tus noches ni un lucero Cuando otros labios no te digan yo aún te quiero Y en tus cabellos por menido los inviernos Tú pensarás en mí Vas a acordarte lo mucho que te di Novia y amante que todo te entregó Sin exigirle a tu adiós explicación Tú pensarás en mí Vas a acordarte lo mucho que te di Novia y amante que todo te entregó Sin exigirle a tu adiós explicación Tú pensarás en mí Cuando en tu copa bebas solo mi recuerdo Y en vano busques el espacio de mi cuerpo En el lugar que tantas horas fue tan nuestro Tú pensarás en mí Tú pensarás en mí Vas a acordarte lo mucho que te di Novia y amante que todo te entregó Sin exigirle a tu adiós explicación Sin exigirle a tu adiós explicación ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Quién me los robó mientras me dormí? Se los llevó lejos de aquí ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Quién me los robó mientras me dormí? ¿Dónde están tus ojos negros? Se los llevó lejos de aquí Buscándolos salí de mi casa Perdido y sin saber dónde ir De pronto apareciste Te oí decir mi nombre Y luego te acercaste hasta mí ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Quién me los robó mientras me dormí? Se los llevó lejos de aquí Se los llevó lejos de aquí ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Quién me los robó mientras me dormí? Se los llevó lejos de aquí Llegaste con la misma mirada Y tú me sonreíste feliz Me pareció imposible Volví a enamorarme Igual que como antes de ti ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Quién me los robó mientras me dormí? Se los llevó lejos de aquí ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Quién me los robó mientras me dormí? Se los llevó lejos de aquí ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Quién me los robó mientras me dormí? Se los llevó lejos de aquí ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Quién me los robó mientras me dormí? Se los llevó lejos de aquí Se los llevó lejos de aquí Está amaneciendo ¿Te vas? ¿Sabes que debo irme? Sí Sí Sí, lo sé Y como siempre Tu silueta se va aclarando contra mi ventana A medida que el sol te va vistiendo apurada Y como siempre tu beso y un Nos hablamos a la carrera angustiada Y otra vez me quedo solo contra el insomnio De otra triste madrugada Adiós amor Me gustaría tanto quedarme contigo Pero... Sí Sí lo sé Tienes que irte Y solo me dejas el recuerdo de tu perfume en la almohada Y algunos cabellos que brillan en esta madrugada Y ya ¡Suscríbete al canal! Ya, amanece y tú te harás, sin palabras, sin saber jamás, en que noche vendrás, ven, no te vayas sin hablar, otra vez para no hablar, nos vuelve a separar. ¿Por qué? ¿Por qué si me quieres, siempre que amanece, tienes que partir? Ya, amanece y tú te harás, 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 ¡Gracias! Tú que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar Y tienes pena, pena en el alma, porque no dejas de pensar Tú que esta noche, no puedes, dejar de recordar Quiero que sepas, que aquí en mi mesa, para ti, tengo un lugar Por eso hay muchas, cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas, cosas más Ven a mi casa esta Navidad Tú que recuerdas, quizá a tu madre O a un hijo que no está Quiero que sepas, que en esta noche, él te acompañará No vayas solo, por esas calles, queriéndote aturdir Ven con nosotros, y a nuestro lado Intenta sonreír Por eso hay muchas, cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas, cosas más Ven a mi casa esta Navidad Tú que has vivido, siempre de espaldas Sin perdonar, sin perdonar ningún error Ahora es momento de reencontrarnos Ven a mi casa, por favor Ahora es tiempo, de que charlemos Pues nada se perdió En estos días, todo se olvida Y nada sucedió Por eso hay muchas, cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas, cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas, cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas, cosas, más Ven a mi casa esta Navidad